Cause I'm free Con los pies deprimidos Mira como se levanta Con la pierna culemba Mira como aprieta la bemba Mira la gordita Metiendo la barriga Mira como se fatiga Bajando hasta el fondo Profundo, bien hondo Con un movimiento redondo Un poquito de tequila con sal Para estimular la espina dorsal Y despertar todos los órganos De tu cuerpo Vamos a resucitar a los muertos Atrévete, te salte de closet Los tápate, quítate Ana Ana No sé qué decir Muy entretenido No, bueno, no No, no Estoy sin palabras Estoy sin palabras Vos no te llamás Vos no te llamás Residente calle 13 Muchas gracias Te pido disculpas Porque el canal te tuvo Dos horas sin remera Aquí esperando en el casting Este, el aire acondicionado Te va a firmar Hoy No te llamás Residente No te llamás Calle 13 Escribí una canción Cuando me estaba Dando la vuelta Para Yo me llamo Paraguay ¿En serio? Sí, acá lo anoté Mientras que estaba Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes quién acaba de llegar Para todo yo me llamo Paraguay Para toda la gente que quiere gozar Acaba de empezar Yo me llamo Paraguay Para toda la gente que quiere gozar Acaba de empezar Yo me llamo Paraguay Para toda la gente que quiere cantar Acaba de pasar Yo me llamo Paraguay Yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo Paraguay No, está bien, no sé qué escribirte ahí, pero basta ya Los directivos felices, pues acabamos de tener un jingle sin pagar nada Sí, 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 qué bonito Buenísimo Pero, ¿tenés 20 años recapacitada? ¡Eh! ¡Vuelta de carnero! ¡Loco! No, no, hoy no, hoy no te llamamos Pero, pero, su rubriera, déjase comer ahí Voy a ir a probar ¿Qué dice atrás? ¿Qué dice? Soy tu piquetero Ah, soy tu piquetero Soy tu piquetero Que se pongan un babero Soy tu piquetero Ay, bien, muy bien Yo me llamo Michael Jackson Mira, vamos a ir a ver Si, sí, sí, quiero Başar Un momentito, bueno, yo realmente diría que vos te llamás Apolo III, ni a la luna llegaste, ¿no? Pero escuchame una cosa, ese papá, cuando yo vení en concurso, estamos buscando a la gente que más se le parece al artista, ¿Entendiste? A ver, Thriller, no bailas G, no Thriller, ¿sabes Thriller? Sí, miedo ya nos está dando dinero, pero vamos, dale. Thriller, Thriller, te hago Beat It. Acaba de hacer la versión en ritmo de Beat It, Thriller. ¿Y qué tal si te olvidas del micrófono por unos segundos y bailas? Bailas. Cuidado, ¿qué? Vos sabés que a los anillos de Saturno ya llegaste, te falta un trecho y está bien, ¿eh? Entonces creo que está muy claro, discúlpame, pero no te llamas Michael Jackson. Pero te felicito por todo el trabajo, ¿eh? No hay problema. Tener una actitud muy importante para estar en el escenario, personificar a alguien a quien admirás, porque me imagino que admirás Michael Jackson. Sí, sí, claro. Pero ni por si acaso no te llamas Michael Jackson. Bueno, bueno, está bien. Chao, mi hijo. Pero lo importante es participar, no más. Claro. Esa es la actitud. Insistir, insistir y perseverar, ¿no? Yo te iba a decir, te falta el espíritu cerro. Insiste y algún día llegarás. ¡Fuey! ¡Fuey! ¡Suscríbete!